¿Cómo andan? En el demo de hoy vamos a hablar del Rewa Pro de Mission Engineering. El Rewa Pro de Mission es uno de los mejores Wawa's a mi gusto que vas a encontrar en la actualidad. Es formato clásico de todos los pedales Mission y de los Wawa normales. Vas a tener su entrada, su salida y el conector para el transformador. También funciona con batería normal. Como características especiales vas a tener un rango extendido, sí que se ve claramente. El switch de True I-Pass es bastante, bastante resistente y más duro de lo normal. Con lo cual es un Wawa difícil de usar si estás sentado. Te conviene usarlo obviamente parado. El inductor es especial. Es una simulación de los inductores clásicos vintage. Tiene un poco de saturación que le agrega esa tonalidad vintage que muchos tantos buscan en un buen Wawa profesional. Como otra característica interesante, este Wawa internamente tiene cuatro interruptores pequeños que te permiten modificar el sonido del Wawa. Vas a cambiar y adaptar varias frecuencias y vas a poder lograr una combinación de 16 sonidos diferentes. ¿Esto es útil? Probablemente sí, si querés adecuar el Wawa específicamente al estilo de música que estés tocando. Más características de este Wawa van a ser un rango, sí un switch muy extendido. Realmente es muy cómodo, muy fácil de usar. Vas a poder acentuar exactamente esas frecuencias que vos querés para así resaltar tu solo una base, una melodía o exactamente lo que sea. Y funciona muy bien en canal limpio pero excelente con canales distorsionados. Yo diría que es un Wawa ideal para estilos más modernos, new metal, new rock, metal en general. Vamos a escuchar ahora por qué el Rewa Pro de Mission Engineering es uno de los mejores Wawa que podés comprar. En primer lugar vamos a escuchar cómo suena en canal limpio mi amplificador con el Wawa completamente bypaseado. Sí, es un canal limpio perfecto que no tiene ningún tipo de saturación, cálido. Ahora vamos a activar el Wawa y vas a escuchar el recorrido que tiene, cómo es el sweep exactamente, el barrido que tiene que es bastante, bastante amplio. Así que escuchemos un poco el Wawa. ¿Qué son algunas cosas interesantes que vas a encontrar en este Wawa? Bueno, es un recorrido muy amplio, va desde bien grave y gutural hasta un sonido agudo pero no estridente. Dentro de la descripción de Mission te dice que tiene un poquito de saturación el Wawa. Y esto es algo súper interesante que no lo vas a encontrar en otros Wawas. Generalmente cuando el Wawa te genera alguna saturación tipo vintage, la vas a encontrar cuando haces las frecuencias más agudas. Es decir, te hace saturación en las frecuencias más agudas y esto hace que los agudos sean estridentes y muchas veces molestos. Suele pasar con algunos Wawa Box y Cry Baby. Escuchen bien lo que pasa con este Wawa. Cuando yo estoy en el agudo más agudo de todo el recorrido, la saturación no está presente. Si yo me voy al grave. Obviamente tengo muchísimo menos nivel de saturación. Lo interesante de este Wawa es que la saturación aparece en algún momento del rango medio del sweep. Escuchan ahí como satura cuando yo llego más o menos a la mitad y no exactamente a lo más agudo. Voy a tratar de ir bastante lento para que se escuche en el momento que satura y en el momento que deja de saturar para meterse bien en los agudos. ¿Qué pasa con esa saturación en las frecuencias medias, medias agudas? Realmente puede llegar a ser muy interesante cuando vos tenés que hacer algo más con canal distorsionado. Si estilos modernos, de rock, metal y necesitas un muy buen Wawa. Esto va a ser ideal para esos estilos de música. Ahora, si querés tocar algo más tranquilo, más funky, por ahí tenés una saturación que no rinde tan bien. Escucha cómo suena este Wawa así sobre el canal distorsionado. Vamos a escuchar primero el canal distorsionado sin el efecto, obviamente. Para los que están interesados estoy usando el módulo OS de Synergy Arms. Sí, ahí tenemos una buena distorsión que no es para metal extremo, pero es una linda distorsión. Y ahora escuchen cómo afecta al Wawa y van a ver cómo da un rugido muy, pero muy interesante, gracias a esa saturación adicional que tienen las frecuencias medias, medias agudas. ¡Gracias! 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 Esperamos que este video te haya sido útil. Recordá darnos un me gusta si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube, podés hacerlo. Además, podés activar las notificaciones dándole a la campanita para así enterarte de todos los nuevos videos, transmisiones en vivo, etcétera, que estamos subiendo constantemente. También recordá que podés compartir este y todos nuestros videos con todos tus amigos para que así se enteren de las últimas novedades en materia de instrumentos musicales y audio profesional. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!